En Girardot Televisión, entérese de los hechos más importantes de la provincia del Alto Magdalena y el departamento del Tolima. Director, Luis Guillermo Sánchez. Atención, el proceso de vacunación en Girardot cumple con los lineamientos del gobierno nacional. En esta emisión, la secretaria de Salud, Angélica Araujo, explica los avances de la inmunización en Girardot. Se realizó en Girardot una marcha pacífica promovida por la Reserva Activa de la Policía Nacional, apoyados también por la Reserva del Ejército. Policía de Ibagué organizó una eucaristía para pedir por sus compañeros en medio de las protestas en el paro nacional. Lluvias provocaron taponamiento entre la vía Murillo-Líbano. En Girardot se adelantó la capacitación a beneficiarios de Colombia Mayor. En Nariño se celebró el Día de la Madre con una gran jornada, donde se vivieron momentos de alegría y esparcimiento. En homenaje a la victoria del ciclista Egan Bernal como campeón del Giro de Italia, la gobernación de Cundinamarca se vistió de color rosa. Primer simposio de arte, cultura y emprendimiento en el municipio de Melgar, Tolima. En Girardot Televisión, las noticias del Departamento del Tolima, resumen de los hechos más importantes. Policía de Ibagué organizó una eucaristía para pedir por sus compañeros en medio de las protestas en el paro nacional en la Catedral de Ibagué. Fieles y uniformados de la Policía Metropolitana se dieron cita con el fin de asistir a una eucaristía por la paz y la reconciliación. Lo anterior con el fin de orar para que cesen las hostilidades en nuestro país. En forma de agradeciendo, los policías realizaron las lecturas litúrgicas y entregaron ofrendas implorando para que cese la violencia que por estos días afronta la nación. Lluvias provocaron taponamiento entre la vía Murillo-Líbano durante el fin de semana. El Tolima presenció fuertes precipitaciones que provocaron algunas emergencias. La principal se registró en la vía que comunica al municipio de Murillo con Líbano, donde un derrumbe taponó el acceso vehicular por los que los organismos de socorro tuvieron que ayudar con el transporte de oxígeno para el hospital de Líbano. En Girardón Televisión, la noticia más importante del momento. Desde Melgar, informa, Rodrigo Pedreros. Desde Melgar, un mar de piscinas. En el Salón de Convenciones del Hotel Guadaira se realizó el primer simposio de Arte, Cultura y Emprendimiento del Oriente del Tolima. Esto viene liderándolo el diputado Alejandro Martínez Sánchez. Y aquí vamos a ver cómo aconteció este primer simposio de Arte, Cultura y Emprendimiento. Con la participación del secretario de Cultura, Jaiber Antonio Bermúdez, la maestra María Ligia Rojas, sobrina de la creadora del San Juanero Tolimense, la directora de Desarrollo Económico y Turismo del Tolima, Érica Ramos, y Juan Lozano Profesional en Mercadeo, quienes expusieron ante los participantes el modelo del primer simposio de Arte, Cultura y Emprendimiento, esto a través de la economía naranja. El diputado Alejandro Martínez extiende esa invitación a los jóvenes a que participe de estos programas de suma importancia para este emprendimiento. A los jóvenes mi mensaje es que siguen haciendo esa parte importante de la formación, de la educación, de la cultura, que sigan siendo ellos los que recojan esa tradición y esos valores. Desde la alcaldía de Melgar, lo dije en mi intervención, en el momento en el que fui alcalde, impulsé las escuelas de formación artística, pero también saqué adelante, con acuerdo municipal, el Festival de Teatro para Melgar. Son hechos que generan espacios. A los jóvenes hay que decirles que aprovechen los espacios, que aprovechen estas oportunidades que da el gobierno departamental, nacional, municipal, para aplicar en proyectos que sigan avanzando, que retomen y que recojan ese valor inmenso de la cultura, de la tradición, de las artes, que es lo que necesitamos nosotros. Necesitamos jóvenes con esa convicción, con ese amor por la tierra, por la tradición, eso es lo que necesitamos. Es de suma importancia las recomendaciones que se requieren para participar y de esta manera ser beneficiario en la creación de un documento donde se construya un inventario cultural y artístico y así poder impulsar la creciente economía naranja. Bueno, se tiene que hacer con una serie de condiciones, por un lado, por supuesto, asociatividad, un tema de formación, un tema de conocimiento y un tema de redes digitales, ese valor agregado que da el tema de la tecnología. Ahí es donde se tiene que aplicar para aplicar la economía naranja. Insisto en algo que dejó muy claro la doctora Erika Ramos y el doctor Carlos Galvez, y es que existen las convocatorias, existen los recursos, pero tenemos que aplicar y llegar a ellos. De igual manera, nos habla de cómo concluye este simposio con las mesas de trabajo y le hace un llamado al gobernador del Tolima a profesionalizar a estas personas que están en el ámbito artístico, como es danza, teatro, bellas artes, así como lo hizo con unos comunicadores sociales o periodistas del Tolima. Bueno, este remate del simposio tiene que ver con cuatro mesas, una mesa de profesionalización, una mesa de emprendimiento, una mesa de herramientas digitales y una de sostenibilidad. Un mensaje que le envío yo al gobierno departamental, al señor gobernador, y lo he hecho, es decirle al gobernador que así como se está trabajando en la profesionalización, en la formalización de hombres y mujeres, en la línea que tiene que ver con la comunicación social, con los periodistas, que se está haciendo 140 profesionales, en dos años vamos a tener en el departamento del Tolima de 32 municipios. Que así como se está haciendo esa labor con ellos, que se haga otro tanto, que se saque adelante un proceso en bellas artes para hombres y mujeres que históricamente, durante toda su vida han trabajado en danza, en teatro, en música, en canto. Vamos a darles la oportunidad de profesionalizarse y que sigan avanzando en ese proceso de transmitirle a las nuevas generaciones talento, folclore y cultura. Pues es así, como vemos esta participación de este primer simposio de arte y cultura. Esto les quiero decir que es capítulo danzas. Posteriormente vendrá un segundo simposio, o el capítulo denominado bellas artes. Es que son las bellas artes, donde entra la parte artística, que son también, me dicen que también entran los artesanos de Medinar, también para ese emprendimiento que tienen, cinematografía, teatro y en fin. Entonces, desde el municipio de Melgar, para Girardot Televisión, Rodrigo Pedreros. Hola, somos Entre Bambalinas, la casa del arte. Una escuela dedicada a las artes escénicas. Te invitamos a nuestras clases en línea de actuación. Ballet. Danza Y Baby Ballet. Para jóvenes, niños y adultos. Te esperamos. Girardot Televisión, en alianza con Cable Noticias. Une la provincia del Alto Magdalena con el departamento del Tolima. Alianza entre Girardot Televisión y Cable Noticias. La información local y regional. Ahora podrán verla a nivel nacional. Girardot Televisión, en alianza con Cable Noticias. Siempre conectados. La vacunación para Sarampión y Rubeola, que está adelantando el gobierno nacional, también se realiza en Girardot. Por eso, nuestros niños mayores de un año, hasta los 11 años y tres meses, deben ser vacunados. Estamos realizando todo el proceso de vacunación. Comuníquese con la Secretaría de Salud si desea vacunar a su hijo. En Girardot Televisión, las noticias más importantes de la región. En pocos minutos, entérese de lo que pasa. Se realizó en Girardot una marcha pacífica promovida por la Reserva Activa de la Policía Nacional, apoyados también por la Reserva del Ejército. La movilización que salió desde el frente del comando de la Policía es en solidaridad con los uniformados que día a día trabajan para preservar el orden público y en rechazo a la violencia generada en los últimos días con motivo del paro nacional. Los marchantes, con banderas de Colombia, vendones alusivos al respeto hacia la mujer y gritando arengas a favor de la paz, recorrieron la avenida Bavaria y se concentraron en el Parque Bolívar, pleno centro de la ciudad de las Acacias. Capacitación a beneficiarios de Colombia Mayor en Girardot. La Secretaría de Desarrollo Económico y Social reunió a los nuevos beneficiarios del programa para explicarles la metodología y proceso de cobro del apoyo económico que brinda el gobierno nacional. Para que los adultos mayores no sean sancionados y retirados, ofreciéndoles de igual manera la oferta institucional que promueve una vejez digna, activa y saludable. En Nariño se celebró el Día de la Madre con una gran jornada donde se vivieron momentos de alegría y esparcimiento. Las mamitas recibieron obsequios por parte del alcalde Gustavo Martínez Ramírez y su equipo de colaboradores quienes estuvieron pendientes de cada una de ellas para que en su día sintieran el aprecio y cariño que se les tiene desde la Administración Municipal. En Girardot Televisión, la noticia más importante del momento. La Secretaría de Salud de Girardot, Angélica Araújo, dijo que el proceso de vacunación se está cumpliendo según los alineamientos del gobierno nacional. En este momento estamos en la vacunación de nuestros docentes de colegios privados. Hemos aplicado aproximadamente 380 dosis a nuestros docentes. Continuamos con esta vacunación a los docentes de los colegios privados también. El día de hoy nos llegaron vacunas para aplicarle a los policías. Y también hemos continuado con la vacunación relacionada para adultos mayores de 50 años, 55 sin agendamiento, de 50 a 55 con agendamiento. Y las personas de 40 a 49 años que presentan comorbilidades también están siendo atendidas en el municipio de Girardot. La entrega de dosis de la vacuna por parte del Departamento de Cundinamarca también se ha cumplido de manera oportuna, enfatizó la funcionaria. Gracias a Dios el Departamento de Cundinamarca ha cumplido con la entrega y un alineamiento especial para poder dar solución a esta situación. En el municipio hemos aplicado más de 20 mil vacunas en este momento en Girardot y continuamos con ese proceso. La intención realmente es lograr el cubrimiento de más del 70% de nuestra población. Y en la medida en que este proceso se lleve en el cronograma estipulado seguramente vamos a obtener mejores resultados. La recomendación es vacunarse y seguir con el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad. Desde el área de inspección, vigilancia y control, la Secretaría de Salud realiza todo el acompañamiento, verifica el cumplimiento de la normatividad en los establecimientos tanto de salud del área independiente como establecimientos, peluquerías, restaurantes, panaderías, todo este tipo de establecimientos donde cualquier problema puede generar una situación de salud pública en el municipio. Por eso, IBC siempre estará atento de verificar el cumplimiento de la normatividad. En Girardot Televisión, las noticias del departamento de Cundinamarca. Resumen de los hechos más importantes. En homenaje a la victoria del ciclista Egan Bernal como campeón del Quiro de Italia, la gobernación de Cundinamarca se vistió de color rosa. Luego de su brillante actuación en esta carrera, considerada una de las más grandes de Europa, la sede de la Administración Departamental quiso recordar con este símbolo la grandeza del deporte colombiano representada en el ciclismo. En Girardot Televisión, la noticia más importante del momento. Desde Chía informa, Carlos Villota Santa Cruz. Al cumplirse el primer mes del paro nacional en Colombia, los efectos de esta situación económica y social se sienten aquí en Chía. Esta es la historia. Tras cumplirse un mes del paro nacional, sus huellas y cicatrices se sienten en el sector comercial de Chía. Locales vacíos, poca gente haciendo compras, calles desoladas son una constante. La situación es crítica. De 10 puestos de trabajo se han perdido 4. Mira, nuestra expectativa económica era de 10 clientes aproximadamente en el día recibir a diario. Con toda esta situación, pues hemos recibido un poquito menos, de 3 clientes más o menos. Al frente de los establecimientos comerciales están mujeres jóvenes. En ellas recae el peso de la situación económica y social. Lo peor, advierten, estaría por venir. Hasta el momento, ninguna fórmula de promoción de ventas ha funcionado. Para nosotros ha sido muy difícil todo lo que ha pasado con lo del paro, porque se han visto las ventas que han caído, ya no está pasando tanta gente, de pronto como dice miedo, ha causado incertidumbre entre la población y pues eso hace que se haya afectado nuestro negocio. Entonces pues sería bien importante que el gobierno escuchara todo lo que tiene que decir el pueblo, todas las propuestas, pues para que así lleguemos todos a un acuerdo y empezar otra vez como a generar esas ganancias que teníamos antes, porque no solo se ven, digamos, afectados como salen noticias las grandes empresas, sino también las pequeñas que estamos tratando todos los días de salir adelante. En palabras del ingeniero Carlos Cuevas, la economía del municipio está en cuidados intensivos desde la llegada del COVID-19 en marzo del año 2020. La pandemia ha generado un gran problema de desempleo e informalidad y el gran reto que tenemos es de cómo generar esa política pública de emprendimiento que tanto hace falta en nuestra sociedad. Tenemos que empezar por concientizar a la comunidad que prácticamente el emprendimiento es la única oportunidad real que existe en este momento para generar ingresos tanto para sus familias, entornos, como para los municipios y el país. Cada semana se cierran de dos a seis locales. Los pocos compradores en los establecimientos abiertos se cuentan con los dedos de la mano. Los empresarios, la Cámara de Comercio de Chía, así como con el acompañamiento de la academia y de la iglesia, están buscando fórmulas de reactivación económica en el municipio de Chía. Soy Carlos Villota, Santa Cruz, para Girardot Televisión. Gracias por preferirnos. Girardot Televisión sigue creciendo para ustedes. Nuestro equipo periodístico trabaja para entregarles la más completa información de los departamentos de Cundinamarca y Tolima. El informativo de las 12 y 15 del mediodía, de lunes a viernes, y el noticiero semanal que se emite todos los domingos a las 9 de la mañana, dirigido por Luis Guillermo Sánchez, lidera las audiencias con sus contenidos noticiosos. Véanos por la página web girardotv.com y redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y TikTok. La cita es todos los días a las 12 y 15 y los domingos a las 9 de la mañana. Girardot Televisión, siempre conectados. Llegamos al final del informativo de mediodía en Girardot Televisión. Los esperamos en nuestra próxima edición. Gracias por acompañarnos.